Hola, mi chiquita, preciosa, bella, siéntate mami, si mamá, te amo, mami, ponte la espinita. Ay, de qué lado, de qué lado, si, tan bella. Ay, 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 de qué lado, si, tan bella. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!